Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con integrantes del Movimiento Evita, que sabemos que ya tuvieron su presentación oficial. Bueno, obviamente a la cabeza, como siempre, Liliana Herrera, que quiero que nos cuente un poco sobre lo que fue esta presentación, que por lo que pudimos ver en fotos, hubo mucha gente que asistió. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Sí, en realidad había bastantes compañeros, si bien algunos faltaron, porque a veces el horario de trabajo es sobre el momento y no pudieron llegar. Pero había bastantes compañeros que pertenecen a Levita y no todos tienen potenciar. Vamos a aclararlo porque por ahí ven un montón de gente y piensan que tienen todos potenciar. No, hay algunos compañeros que pertenecen a Levita, que militan en Levita y que siguen estando. Hablaste del potenciar, tenemos que aclarar que estás hablando del potenciar trabajo, de estos planes, pero también hubo visitas, como por ejemplo, del intendente Ricardo Alessandro. Sí, por supuesto. A ver, como presidente del partido, como intendente, lo acompañó Camila Alessandro, su secretario, y Juliana Ainora, que también estaba, concejal y presidente del Consejo Deliberante. Para nosotros es importante, por supuesto, el acompañamiento de ellos, nosotros, pero a partir de eso nos abren las puertas de algo que Levita considera su casa. ¿Por qué? Porque Levita es peronismo, Levita es peronista. Entonces, el partido justicialista representa nuestra casa. Por lo tanto, nos abren las puertas y para nosotros es un honor poder compartirlas y poder estar, poder trabajar en conjunto, que en realidad, ustedes medio de comunicación mejores que nadie saben, desde hace años nunca sacamos los pies del plato, siempre somos fieles a las convicciones que tenemos, acompañamos la gestión del cura, que como bien ellos suelen decir a veces, con errores y con aciertos, pero siempre hacen lo mejor para que la comunidad de Salto vaya mejorando. Siempre de los movimientos se habla, sobre todo a nivel nacional, de diferentes formas y podemos decir que hay muchísima gente que no está de acuerdo con los movimientos sociales. Ahora, el movimiento social de nuestra ciudad se caracteriza por varias cosas, como por ejemplo, de que trabajan muchísimo y eso es importante. ¿Cuáles son las expectativas o los objetivos que se han propuesto para este 2023? Déjame que yo te presento primero. A ver, me acompañan Cable de la Luna, que representa a la Secretaría de Educación, ella es una estudiante, es una de las... bueno, ella después lo va a explicar un poquito porque si no me voy a hablar todo yo. Ailén Zapata, que pertenece a la Juventud, Silvina Mancinero, que pertenece al Frente de Mujeres, junto con Sara Silguero, atrás mío está Eduardo Juárez, él pertenece a la UTEP, son los que él y Ailén, Silvina también lo ha hecho, acompañan a los plenarios grandes cuando estamos en capacitaciones de plenarios, y Rebeca Silvero, que es la parte de comunicación. Bueno, ahora cada una, pregúntale. Bueno, me gusta que cada cual contiene su rol, ¿no es cierto? Y algo para aportar a este movimiento. Bueno, con esto de que hablábamos, es importante el trabajo que se realiza, y vuelvo a esto, ¿qué objetivos se han propuesto para este 2023? Mirá, nosotros trabajamos con el Frente de Mujeres. Yo, por ejemplo, tengo mis redes habilitadas para las chicas que me quieran mandar, ya sean parte del movimiento, o no, me mandan, no hay ningún problema, yo las ayudo de mi lado, de mi forma, tenemos asistentes sociales, tenemos chicas atrás mío que nos ayudan a charlar, después podemos ir a la municipalidad, buscamos ayuda, buscamos recursos. O sea, yo siempre les digo, es más, las chicas me mandan mensajes. Bueno, y otra de las cosas que quería decir, que no, el trabajo de Liliana, la verdad que es impagable. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, con el Frente de Mujeres, pude poner mi propio gimnasio, soy instructora funcional, y estoy estudiando personal trainer. Gracias al plan. Porque justamente de eso se trata, ¿no? De que haya un Estado presente, pero que se use justamente para salir adelante, para trabajar. Es que realmente para eso lo hacemos, para eso lo hacemos. ¿Cuántos somos, Liliana, en el movimiento? ¿40? 60 personas. Las 60 personas, yo te puedo asegurar, que tienen dos o tres trabajos. ¿Entendés? Por eso yo a veces peleo, a veces discuto, a veces estoy en el feo. Y yo quiero hacerles entender que por más que en Salto, el movimiento Evita, trabaja. ¿Entendés? Porque yo sé que está mal visto en otros lugares, porque planero, porque sí, porque algunos sí, quizás no, no trabajen. ¿Entendés? Entonces caemos todos. Pero el movimiento Evita, en Salto, trabaja. Bueno, esto es importante. Acá teníamos también la parte de juventud, que también es importante, porque digo, son quienes impulsan, desde otro lado también, tienen otra mirada sobre la realidad, ven, estamos en otra era, en otras cuestiones que también son importantes abordar. ¿Cómo lo representás o cómo lo abordás desde tu lugar como joven y como parte de este movimiento? No, nosotros los ayudamos, hacemos reuniones en conjunto. Es más, ayudamos en la parte que es de apoyo escolar. Y eso a mí me benefició mucho, porque yo me pude pagar mis cursos, soy peluquera. Digo, ¿ustedes dónde trabajan? Más allá de que trabajan en diferentes lugares y que tienen sus trabajos particulares. Pero digo, ¿el movimiento tiene una sede? No. A ver, el movimiento Evita no tiene una sede, o sea, no tenemos un espacio físico. ¿Por qué? Porque consideramos que sí. A ver, vuelvo a reiterar. Si nuestra casa es la casa justicialista por ser peronista y nos da el Intendente Alessandro la apertura con la cual podemos disponer de horarios y días cuando nosotros la necesitemos, nos parece una obviedad abrir un espacio aparte porque significa que estaríamos siendo, como se suele decir en política partidaria, rancho aparte. Entonces, el Evita tiene principios y son los mismos objetivos de todo peronista en este lugar. Y si la gestión actual está en este mismo camino, es una tontería, que no es una tontería, tendría otro significado, a ser como vos dijiste, rancho aparte. Entonces, no nos parece. Así que, por lo tanto, por eso siempre hemos trabajado en conjunto. Y ustedes bien lo saben que a partir de los años, jamás, jamás sacamos los pies del plato, nunca nos pusimos aparte, nunca dijimos esto lo hace solamente el Evita. No, siempre lo hacemos articulado con distintas instancias de la Intendencia y con distintas secretarías de la Intendencia. Pregunto justamente porque si alguien necesita del apoyo o de la ayuda de alguna área de Movimiento Evita, ¿cómo los contacta? Digo, los puede contactar a través de redes sociales. A través de redes sociales y la mayoría, bueno, mi teléfono casi la mayoría lo tiene, pero de todos modos siempre, a ver, es el boca a boca. Nosotros tenemos gente en distintos barrios y ese la contacta a esa persona conocida, esa nos contacta a cualquiera de las áreas que necesita ayuda y ahí se complementa. A ver, el área por acá a la que pertenece. Unidad de Trabajadores de la Economía Popular. Bueno, nosotros desde nuestro punto estamos más allá del trabajo que hacemos a diario pintando escuelas, algunos están en otras áreas, yo pertenezco también al área de seguridad, trabajando para una empresa de seguridad. Y, o sea, tratamos más allá del trabajo de tratar de integrarnos, ya que muchos dicen son todos vagos, no, quedate bien tranquila que no son todos vagos. Los chicos que están con nosotros, con Liliana a la cabeza, estamos siempre trabajando al servicio, no solamente de la comunidad, sino que, bueno, ahora estamos en el tema de pintando escuelas. Quedate tranquila que estamos todos trabajando. Todos los chicos estamos, o sea, cada cual en su área, se les da una tarea y ellos tratan de cumplirlo. Bueno, yo estoy en la parte de educación, hemos articulado con otras secciones de distintos lados, distintos partidos, siempre el movimiento Evita. Hemos hecho capacitaciones a través de Zoom, hemos podido insertar a los chicos que están dentro del movimiento también a tener una educación, a que hagan una carrera, todo, yo estoy haciendo una carrera, así que en esa parte nos movemos y trabajamos en eso. Hola, bueno, yo estoy en la parte de comunicación y, bueno, es un poco esto también de todo lo que hacemos, el fotografiar, el subirlo, el mostrar todo el trabajo que se hace para que, bueno, todo esto, lo que estamos contando, tenga valor para el otro y saber de qué se trata, que también soy estudiante, también esto me ayudó mucho a seguir en mi carrera, en comprar los materiales, todo, entonces está muy bueno. Ok, o sea que podríamos decir entonces que el movimiento Evita los recluta, los ayuda y de luego ellos ayudan a otros. Exacto, la idea es eso, o sea, costó trabajo, porque no hace un año que estamos, hace varios años, pero yo siempre digo y se los dije ayer, se los vuelvo a reiterar hoy, estoy orgullosa de todos ellos, en distintos lugares, en distintas ramas que trabajan, las unidades productivas, que bien hoy no hay ninguna representante, bueno, unidad productiva, lo de ella pasa a ser un oficio, pero lo de Silvina lo mismo, pero las unidades productivas de chicas que han conformado y se han capacitado en repostería, hoy hacen eventos para cumpleaños, hay otras que trabajan en la parte de panadería y también lo evidencian y lo cual es un complemento al sueldo que les da el gobierno, que en realidad la idea del gobierno es eso, es un complemento de ayuda justamente a la gente que no tiene un trabajo en blanco, el que no puede lograr, a ver, los jóvenes por determinadas circunstancias, porque están estudiando o porque no tienen oportunidades para estudiar o porque no pueden y este granito de arena que se les da con ese sueldo, quienes lo saben canalizar, se logra esto, que las chicas estudien, que se proyecten y el día de mañana puedan ocupar un lugar de trabajo en los lugares en los cuales estudiaron y hay mucha gente de más de 40 años que ustedes saben que hoy en ninguna empresa entran y no porque se consideran entre comillas viejos, aunque tengan más ganas de trabajar, que no entran, les sirve justamente de esto, tienen un oficio de pintor, de albañil, de herrero, de carpintero, de electricista, de plomero y este sueldo es un complemento a las changas que ellos consiguen. Entonces, cuando uno logra ese alineamiento se logra todo esto, trabajo que es lo único que dignifica y desde ese punto si uno se proyecta en una política partidaria para el día de mañana en adelante, yo creo que es el mejor reflejo de lo que uno tiene ganas de hacer y cuando uno no tiene intereses mezquinos en el lugar, trabaja esté quien esté en la gestión. Bueno, entonces les queda un año todavía arduo seguramente, esto recién arranca, bueno y les felicitamos por haber logrado este equipo, como bien decíamos, de trabajo, que se han beneficiado ustedes pero que ahora ayudan a otros y de eso se trata, lo más importante. Así que bueno, Lili, gente, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes.